Aún no tienes el regalo para mamá, estás en olla, no sabes que le vas a regalar, no le regale olla, no le regale tumba, no le regale licuadora, mira aquí 25 mil pesos, tienes rumba para mamá, así que solo tienes que entrar a este video y ver en la descripción como ganarte esos 25 mil pesos para que le regales a tu mamá estos bonos de CESA. El hombre de los códigos digitales al buscador más famoso del mundo, el más universal y popular, el número uno, le agrega, se mete en la inteligencia artificial. Sí, hace un tiempo hablábamos de eso, hablábamos de cómo Google veía su nueva Gemini, que es su inteligencia artificial adaptada al motor de búsqueda. Estamos claros que de por sí Google usa mucha inteligencia artificial, ella básicamente ahora lo que está haciendo es una evolución para mejorar los resultados. Ok. Entonces en ese momento yo lo que hablaba era cómo Google estaba proyectando qué iba a hacer, pero ahora ya es casi casi una realidad completa. Básicamente lo que se está viendo es que uno va, al igual que como uno le pregunta a ChatGPT y preguntas, Google te la va a responder, no te va a mandar a páginas, te va a dar la respuesta el mismo Google. Inmediatamente. Inmediatamente va a conectar todos los websites posibles para darte también referencias. Por ejemplo, en vez de tú preguntarle, ¿dónde puedo comprar vestido? Tú fácilmente le puedes decir, mira, yo voy para una boda en Miami en julio, ¿qué vestido tú me recomiendas? Google te va a lanzar las opciones de vestido, te va a decir dónde comprarlo. Tú a esa misma respuesta le vas a decir, sí, pero yo soy talla M. Te va a filtrar, o sea, todo lo va a hacer Google sin tener que entrar al website. Te va a filtrar en qué página está el site M. Y si tú quieres decirle, pero yo quiero ver cómo se ve, va a conectar con TikTok y TikTok te va a lanzar videos de una referencia de esas mismas ropas para que tú hagas toda la consulta ahí mismo. Es básicamente como que ChatGPT con esteroides de imágenes y videos y todos los años ya que tiene Google alimentándose de data. Y aquí una discusión que si Luis se va a reunir con Abel Martínez en la Casa Nacional del PLD, que si se va a reunir con Leonel y oigan esa vaina. Y lo más interesante de esto. Oigan por dónde va eso. Yo di clase en Intec y hablamos mucho de eso, de cómo la juventud de ahora no puede estar pensando en SEO. El SEO es básicamente cómo una página se posiciona. O sea, cómo nosotros posicionamos este partido para que cada vez que se hable de partido salgo de primero. Ya no se puede pensar en eso. Ahora se tiene que pensar es, ok, cada imagen que yo tengo dentro del partido, cómo la gente la va a buscar. O sea, si estamos hablando del PLD, en vez de yo poner que el logo se llame logopld.com o logopld.png, ahora tú tienes que poner el logo del PLD con la estrella amarilla para que cuando el algoritmo jale tú puedas hacer la primera referencia. Ahora hay que pensar en algoritmo y no en SEO. Tú das clase en Intec. Sí, yo doy clase. ¿Verdad? ¿Y qué edad tú tienes, Erikson? Veintiocho. Ay, qué bebé. Ah, pero él es de la misma edad de Bizarra. No. Bizarra tiene 21 años. Argentino, ¿no es? Sí, argentino. Arrancamos temprano. Sí, sí, me imagino. Me imagino. Mira una cosa, sí, con esteroides, pero no cualquier cantidad de esteroides. Sí, sí, sí. El tema de la... Eso pasa igual que... De Gemini y 25 años tiene Bizarra. Eso pasa con el mismo tema que vamos a hablar ahora de Apple. O sea, cuando Samsung... Siempre se dice que Samsung saca la cosa primero, pero cuando Apple la saca, la saca ya totalmente pulida. Finita. Finita. Entonces, fácilmente están hablando que el chat GPT puede ser Samsung y ahora Google es Apple, que va a lanzar ya la inteligencia artificial. Y nosotros vamos a dejar de hablar de inteligencia artificial pronto. O sea, se va a convertir como en el internet, que ya nadie habla de internet. Así es. Así es. Va a estar ahí. Ahí. Con el tema que venía a hablar, no sé si ustedes han visto, la semana pasada salió un anuncio de Apple que se llama Crush, que era para lanzar su nueva iPad, donde fue bien contradictorio porque Apple siempre ha sido súper humanista, súper de las emociones, de cómo ven el mundo. El mismo Steve Jobs era súper hippie. Ahora nos hizo dudar. Ahora nos hizo dudar. ¿Por qué? Porque en este anuncio ellos básicamente aplastan todo lo que le genera nostalgia al ser humano. Dígase, la guitarra, el jueguito que tú tenías arrumbado ahí o puesto el muñequito en tu habitación, los juegos de mesa, las pinturas, los colores, todo lo aplasta, que es un trending de hace un tiempo ya, de esta máquina que aplasta cualquier objeto que tú le colocas, lo aplasta todo y se convierte en el iPad. Entonces llamó mucho la atención porque como Apple, que siempre habla de la nostalgia, ahora está aplastando la nostalgia. Y automáticamente Samsung saca otro anuncio trolleando básicamente a Apple, donde desde el mismo lugar donde se aplastaron todas estas cosas, entonces llega una chica con su guitarra a tocar guitarra y usa la Samsung, la tablet de Samsung, para ver los acordes de la música que ella va a tocar. Como diciendo, realmente el ser humano lo que está buscando es otra vez la nostalgia. Ahora, la pregunta que yo me hice y consulté con varios directores creativos de aquí de República Dominicana, que qué les parecía y todos llegamos al consenso de que realmente Apple siempre es como quien marca la pauta. Y nadie ha querido hablar de esto, pero realmente nosotros tenemos todos esos elementos arrumbados. Nosotros hablamos precisamente ayer, porque ayer yo hacía un análisis, que se sumó Charles Mariotti y José Ramón, y José Ramón, de la realidad de Apple hoy. Apple han decrecido sus ventas desde hace unos cuantos años. Y de hecho, de hecho, Levinson sigue siendo el mayor accionista, Tinkut, pero no hace mucho Levinson y Tinkut vendieron acciones. Y eso fue como una mala señal para el mercado bursátil y para los propios accionistas. Porque caramba, entonces Tinkut... Si los dueños están vendiendo. Estas guías están vendiendo. Al Gore, para que ustedes sepan, Al Gore, el ex vicepresidente y ex candidato alguna vez que perdió de Bush en los Estados Unidos. Al Gore es el quinto o el sexto accionista de Apple y maneja temas de sostenibilidad. Pero es de los más grandes accionistas de Apple, que tiene miles de accionistas que cotizan en bolsa. Pero la información era más o menos esa. Que Apple tiene problemas con los celulares y que Samsung le está dando un poquito, le está dando mucha carpeta. Entonces, Azul hizo más o menos una referencia que tuvo y complementas perfectamente sobre el famoso comercial que generó unas discusiones grandísimas. De plagio incluido. Claro, y si se fijan, ¿hace cuánto no hablamos de un comercial de Apple? O sea, quizás eso era lo que ellos querían hacer. Quizás incluso fue un objetivo full de comunicación o más, me voy más para allá, un objetivo de negocio de que hay que hacer ruido. ¿Y cómo le hacemos ruido? Dándole la llaga al ser humano, que es el tema de la nostalgia. Que si tú te ponías a pensar, de todos esos elementos que Apple aplastó en esa máquina, nosotros ya no estamos usando ninguno. O sea, ¿cuál fue la última vez que quizás tú usaste alguna guitarra o algún muñequito antiestrés? Tú duras todo el tiempo aquí en el celular. Entonces, yo sí siento que Apple hizo una jugada maestra, Samsung lo intentó de trolear, también está generando mucha conversación, pero siempre salen los detractores y ahora se salió de que LG en el 2008 hizo el mismo comercial. Sí, tú sabes que empiezan ahora a rebuscar. Ahí es que se habla del plagio. El plagio es de LG, sobre el comercial de LG del 2008. Exacto, y eso es lo malo de la publicidad, que a veces tú crees que tú tienes la gran idea y fácilmente la hicieron. Y sobre todo Apple, que es la fuente de Think Different, de piensa diferente, no se piensa que quizás plagie. Vamos a decir que emuló bastante la idea. Bueno, Apple es el tótem del Everex de la innovación. Exacto. O sea, cuando se habla de innovación, todo el mundo hace así. Apple. Steve Jobs era como el mesía cada vez que salía. Vengo a contarle esto que... Así es. Viene con la genialidad. Exacto. Todo el mundo está esperando qué decía Steve Jobs. Y ahí, y se murió joven el pobre, y ahí anda Wozniak, ahí anda Wozniak, el socio de él, el cofundador, disfrutando su millonada, vivito y coleando. Un genio Wozniak, eh. Dicen que él fue... No, no. Dicen que Wozniak es realmente el creador, el fundador, el cerebro. Steve Jobs tenía los esquíes para vender. Claro. Era muy bueno... Cada uno se apoyaba entre la inteligencia que tenía. No, ellos hicieron una mutual perfecta. Exacto. Pero la realidad, la realidad es que... La realidad es que esa empresa va... No sé si va a prevalecer a la cabeza del mundo de los teléfonos inteligentes. Y eso ha estado muy estancado. O sea, en los últimos cuatro o cinco años no ha habido ninguna evolución en el celular. Más que cositas puntuales de cámara. Siempre, siempre, como yo entiendo que ellos, para no dejar de sonar, por decirlo de esa manera, siempre te viven poniendo el mensajito de, ahora el iOS tal va a tener más emojis. Exacto. Que es ahora una actualización que viene. Ahora va a tener, puedes borrar o no sé qué el mensaje. O sea, muy puntuales. Y tal cosita. Muy puntuales como para que entiendo, me parece, que para que no te creas que ellos han parado del movimiento. Pero se han aprovechado de cositas pequeñitas para que... Y esas actualizaciones trajeron problemas en estos días. Porque se actualizó y empezaron a salir imágenes que tú tenías años que habías borrado. Claro. No, claro. Pero realmente, el mundo de las grandes empresas de la tecnología es bien interesante. Sí. Porque la guerra con China va a seguir. La guerra por los chips va a seguir. Ahí está Holanda. Ahí yo te dio el punto. Ahí está Holanda, ahí está Estados Unidos con Intel, ahí está Corea, ahí está el tema de los minerales que China predomina con el gaelio, con el germánico, con el radio. Y hay una guerra interesantísima que ya está ahí planteada por esas materias primas entre China, Estados Unidos y fabricantes grandes de Europa como Holanda. Entonces, vamos a ver en los próximos meses qué va a pasar Taiwán, China. Ayer hubo un acontecimiento ahí entre dos barcos, un barco taiwanés y un barco chino. Entonces, ahí puede pasar cualquier cosa. Dios nos libre. Dios nos libre. Pero realmente, quisiera que habláramos la semana que viene, si es posible, independientemente de las últimas grandes noticias del mundo tecnológico, de... Hoy Facebook, hoy Facebook, hoy Facebook, a propósito de los análisis que hemos hecho sobre Apple. ¿Y sabe cuál otra? Ahora mismo, que hablando de publicidad y comerciales, McDonald's versus la nueva franquicia de hamburguesas que está en España, que se llama Vicio. Ellos también hicieron un comercial súper interesante, lanzándole justamente a esas cadenas de hamburguesas. Claro que sí, vamos a hablar de Vicio y vamos a hablar de Facebook. Perfecto, señores. Hasta mañana, si Dios lo permite.